Música Hola youtuberos y youtuberas que tal estamos aquí en mi canal de DavidWesley94 con un vídeo especial hoy un tanto diferente y es un vídeo de un sorteo como habéis podido leer en la descripción y que sorteo es? es una beta para el juego de Hearthstone que como ya tengo una pues los de Blizzard me han enviado otra porque yo la conseguí en un sorteo y me han enviado otra Key y claro pues yo antes de tirarla o algo prefiero sortearla y que os toque a vosotros el sorteo lo voy a hacer vía SortTweet vale? los que no los conozcáis es una página de Twitter donde esta página es la que se encarga de hacer el sorteo es decir vosotros apuntáis y el sorteo empieza hoy a las 3 y media son las 3 y 9 en la que estoy grabando y acaba mañana a las 6 tenéis todo ese plazo de tiempo para inscribiros y mañana a las 6 de la tarde se acabará se cerrará lo que es el sorteo y esta página pues hará un sorteo al azar y dirá a quien le ha tocado ¿cuáles son las condiciones que tenéis que hacer? las condiciones voy a marcar esta seguir a usuario y retuitear un tweet ¿qué tenéis que hacer? pues meteros en mi página de Twitter que me la acabo de crear que es www.twitter.com.davidwesley94 entráis aquí, los que tengáis tweets me seguís y retuiteáis un tweet que voy a poner ahora a continuación de la beta de Hearthstone una vez hecho eso ya estáis participando en el sorteo ya está, ya no hay que hacer nada más solo y exclusivamente eso y mañana sobre las 6 más o menos esta página os enviará un mensaje o algo diciendo te ha tocado tal 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 ¿vale? yo miraré a quien le ha tocado y le escribiré un email y le diré esta es tu beta bla 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 respóndeme si la quieres si me respondes la de esa persona del tiro si en caso de que esa persona no contestase y pasase completamente del correo pues pasaría a ser parte de la otra persona así que está muy atento si no os toca rezad para que el primero pues no responda algo pero que vamos que yo creo que si tú te apuntas pues seguro que estarás pendiente de eso es la única las únicas condiciones son esas que eso que me sigáis y retuiteáis un tweet que voy a poner después de este y ya con eso entráis en el sorteo y los que no estáis suscritos pues si queréis suscribiros a mi canal DavidWesley94 estáis invitados aquí tengo muchísimos vídeos y demás y espero que os guste y nada que muchísima suerte al que le toque y que os vaya muy bien que verá como os va a gustar el juego que os engancha mucho así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!